Llegaste una vez con un disfraz, distinto el color, la misma faz. Llegaste a mi celda, briste sin piedad, para entregarme el corazón. Despacio después me amaste más, cuidaste mi piel, en el viento y en el mar. En el cielo tú me das, me llenas como el mar, me entregas algo más. La Usurpadora, esperando por tu amor. La Usurpadora, me haces daño corazón. Descúbreme, recuérdame, la Usurpadora. Un día llegaré con un disfraz. Distinto el color, la misma faz. Te desarmaré, mi cuenta te darás, para entregarte el corazón. Despacio te iré, amando más, y te cuidaré, en el bien y el mal. El cielo te daré, tu abrigo yo seré, a ti me entregaré. La Usurpadora, esperando por tu amor. La Usurpadora, me haces daño corazón. La Usurpadora, esperando por tu amor. La Usurpadora, me haces daño corazón. La Usurpadora, me haces daño corazón. La Usurpadora.